En este otro video vamos a tratar de explicar cómo funciona el motor de paso de aire auxiliar. En este caso, nuevamente con el módulo, conectamos a la batería, negativo, positivo, conectado las terminales del motor de paso auxiliar de aire, así, y conectamos al módulo en la parte que dice inyectores, ahí, encendemos y vemos cómo podemos probar el motor de paso auxiliar de aire, e ir cambiando la frecuencia y regulación. Con esto podemos detectar fallas en el modo de funcionamiento, y es una herramienta muy útil para detectar estos tipos de inconvenientes. Eso es todo.